Konnichiwa, soy japonesa viviendo en Puerto Rico, Chihumi, explorando Puerto Rico con mi pareja puertorriqueño Pedro. Hoy visitamos Isla de Cabras. Yo tenía mucho interés por la Isla de Cabras desde cuando la vi del Castillo del Morro. Hoy caminamos en la isla de la entrada hasta la punta. Tengo mucha expectativa que hay en la isla, así que acompáñennos en este viaje también. Hoy empezamos con mucho viento y lluvia, esperando en una caseta, pero paró de llover y salió el sol, pues vámonos a explorar. Hay algo. ¿Por qué? Pues es que, no, solamente como que no deja, no, aquí está tapado para entrar arriba, para salir arriba, ve, está tapado. O sea, porque están arreglando, se ve que hay cosas aquí, ah, ah, pero qué bien, está arreglando. Sí, sí, sí. No, está abandonado. No, 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 están arreglando, pues se ve que. Ah, sí, sí, ahí. No, es un espacio vacío lo que hay aquí. El cielo está despejado, no hay nube, así que entiendo que podemos seguir gozando bien. Están jugando. Sí, sí, están los menes ahí. La mini playa. Playa privada, por decirlo así. Hay cafetería. Sí, yo la vi en la foto, yo no sé si hoy a esta hora estará abierto. Pero supuestamente hay una cafetería, ahora tengo la duda si será ahí o será el edificio que tenemos al frente. Sí, vamos a ver. Pero no creo que esté abierto porque aquí como que no hay mucha gente hoy. Sí. ¿Esto es café? Pues. Sí, en algún momento de su vida creo que lo fue. Pues se ve que no. No? Ah, no, pues no. Ah, ah. Café restaurante Boricua. Ah, ah. En algún momento estuvo. Ya no es. Baño? Cerrado. Baño cerrado. No. Ah, ok. Porque todavía está organizado. Está muy bonito el área, pero las facilidades, cero. Está cerrado, no? Está cerrado, tiene una tabla. O sea, sí. Se quiere ir, puede, pero... Sí. Pero mira, este lado también hay una playa. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que hay otra playita. Una es una pequeña, pero tiene playa. Playita. Playita, sí. Tipo piscinita. Pasamos... Vamos allí, que se ve que hay una torre allí. Vamos para allá. Mira para allá, un letrero ahí de Seniors. Alguien se grabó y parece que se le olvidó llevarse el letrero. Para estudiantes. Sí. Eso es perfecto. Ah, eso es un... Un spot de fotografía ahí, perfecto. Qué lindo, qué lindo. Movimiento de grama. Sí, verdad que sí. Sí. No sé si se observa en el video, pero se ve bien con la grama, sí. Mira, aquella caseta es para los arriesgados. Estampado es normal. Muy bonito. Vale, 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 vale. ¿Qué hay? Vale. Anda para el cara. Están bien grandes y bien saludables. Y nos están viendo una de ellas. Yo espero que no sea loca y se tire. Ahí están. Hay pared, ¿verdad? Sí. Y allá hay portón para estacionamiento de Pam, 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 Pam. Sí, del Club de Tiro. Entonces, Isla de Cabra. Caminar por el área de Isla de Cabra hasta aquí. Pero no sé, porque estaba el Leprocomio, que está, que yo veo el edificio de ahí, a lo mejor hay alguna manera de llegar hasta allí, porque el Leprocomio. Ah, ok. Sí, creo, no sé. Ahí está la torre. Pero hay brachita otra vez. Ok, sí, eso se ve bien. Y ahora está bien cerca el morro. Ah, mira, sí, el morro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bonito. Guau. Y por cierto, yo creo que es las olas lo que aguantan, que el mar no entre completo hasta acá. Ah, si no hay esta piedra. Sí. Todo. Todo viene. Qué lindo. Esta vista. Sí, la vista está muy bonita. El sol dando sobre el mar, el reflejo, las palmitas, está perfecto. Mira, mira, mira. Oh, esto. Imagino que eso, no sé si será de mercancía, aunque no lo veo con para lunes, pero... Pues chequea más la entrada para... De procomio. Vamos a ver, siga por ahí directo hasta la esquina a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Entiendo que está practicando, pero al escuchar me da miedo. Sí, es que como es abierto, parece que es abierto completo. Pues se escucha completito el sonido. Está bien, pero vamos a pasar por ahí. Mira, ahí hay un área. Sí, podemos entrar. Vamos a ver, volvídate. Vamos a ver. Área designada para remolque. Remolque es donde tú enganchas los barcos. Vente, vamos, vamos. Volario rampa. Vamos a ver. Aquello, ¿verdad? Aquello de allá, exactamente. Área de preparación. Me imagino que es para tirar, no sé, para tirar los barcos, las lanchas. Mira las rampas ahí. Exacto, quiere decir que no somos los primeros. Mira para allá, ese mar ahí. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, esta venta que funciona bien, bonito. Muy bonito. Y mira allá, hay morro. Ah, mira, sí. Bonita, ¿verdad? Guau. 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 Guau, guau. Guau. Также. ¡Qué noiiice! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Mira, mira, mira! Parece que estoy de tu buena lavadora. ¡Sí es! Es con jabón. Mira, ahí está. Llegamos al leprocomio. ¡Qué bonito! Sí. Digo, lo que originalmente era, ¿verdad? Porque era para la gente que tenía lepra, pero la localización estaba... Estaba genial. Bueno, no sé si en aquellos tiempos, pero... ¿Qué hay? ¡Wow! Con cuidado, solo... Es escombro, pero está bonita la vista. Vamos por allá. Ajá. ¡Wow! ¡Wow! Sí. 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 un toro de ruina muy bonito. ¡Vamos! ¡Miraaaaa! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Mucha naturaleza! ¡Oh! ¡Ah! Y te pones a ver, pero tenían una vista increíble. Al menos estaban enfermos, pero... Y si cogiste aquí, hacia allá también... ¡Eh! ¡Vamos a ver! Bonita, bonita, porque se ven todos los arcos. ¡Ah! Sí, 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 sí! O lo que quedan de los arcos esos. ¡Van! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Punta! Seguimos, vamos a ver! Si, hay una alcaldesa, tú bajas y llegas al final. Al final vas a encontrarte unas planchas de zinc. Ajá. Y ahí ya no hay más paso. Ok. Pero la vista es bien linda. Ibai. De todo esto, la vista es bien linda. Ajá. Ibai. Solo los trozos del club podemos entrar con los cajos. ¡Ah! Por eso. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Las otras personas pues tienen que entrar a pie. A pie como hicimos nosotros, exacto. A pie esta bien, ¿verdad? Sí. A pie. Sí. Sí, sí. Pescando, pescando. Mitrio, la sport. ¡Bien! Mmm. ¡Qué bebe! ¡Guau! ¡Ah, está ahí! ¡Wow! ¡Qué lindo! Bonito, ¿eh? ¡Sí! ... Hasta la puta final, donde se acaba y está de cabra. Entonces, nadamos. Vamos ahora a meternos esa agua que desde hace rato está gritando, vengan, vengan. Muchas gracias por ver hasta el final. Me encantó mucho la aventura en la isla de cabras. Disfruté mucho de las vistas hermosas. Espero que reinicie la cafetería para tomar café con leche con esta vista. Entonces, te veo en otro video. Matane! ¡Gracias!